¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Bienvenidos todos a un nuevo unboxing de este pequeño tripode que adquirí en la página de línea, está en la parte de la descripción. Y bueno, pues vamos a empezar con el desempaquetado de este bonito producto. Como podrán ver en este unboxing tenemos dos cámaras para tener una mejor perspectiva y es una tontería, pero bueno, vamos a seguir con el unboxing. Este pequeño nos trae una mochilita, la cual dentro viene el tripode y bueno, es una mochilita pues como para transportar el tripié sin que se maltrate, ¿ok? Vamos a destaparla aquí, está bastante bien. Aquí viene protegida con una pequeña bolsa de nylon o de plástico, como quieran decirle. Y bueno, pues aquí ya tenemos el tripié, es muy compacto, está bastante chiquito así de este modo, pero se hace más grande si quitamos, si extendemos las patitas que tiene aquí, ¿ok? Bueno, las especificaciones de este tripié es de 1,20 metros de alto en pequeño, mide 35 centímetros. En una posición pequeña abierto mide 34.5 centímetros, ¿ok? Y bueno, el peso es de 4, de 42 gramos, o sea, es bastante ligero, es de aluminio y pues está bastante bien como para transportar. Así que bueno, pues espero que te haya gustado este bonito video. No olvides dejar una manita que siempre se agradece y bueno, pues traemos más videos así. Ya tengo muchos videos, algunos videos ya preparados y nos vemos en un próximo video. Adiós gente, bye. Adiós gente, bye.